Para el especial de este año pensaba analizar un videojuego. Me acordé de Parasitee, la saga de Square inspirada en el Resident Evil de Capcom. Pero lo cierto es que, dada la época en la que se desarrolla el juego, creo que sería más apropiada para un especial navideño. Pero en esto de que hablamos de Resident Evil y sucedáneos, va a Netflix y saca en España Resident Evil Bienvenidos a Raccoon City, el último intento por adaptar a imagen real la amplia saga de zombies de Capcom. En su momento varios de vosotros me solicitasteis hacer un video de esta película. Bueno, pues no se me ocurre un momento mejor. Poneos la vacuna contra los virus T y G porque este Halloween nos vamos de excursión a Raccoon City. Every year there's a night when we celebrate the death The cows and the ghosts and demons and the rest We are in disguise and we are as different as we usually are Yeah, oh Children going crazy and playing trick or treat Everybody's freaking out on that street La saga Resident Evil probablemente sea la más prolífica a nivel de adaptaciones. Seis películas en imagen real de 2002 a 2016. Unas tres o cuatro películas CGI lanzadas desde Japón. Bueno, una de ellas era una serie para Netflix, pero realmente era una película en farcículos. Y hablando de Netflix, también sacaron una infame serie en imagen real hace un año o así. Ninguna de las adaptaciones tuvo una valoración realmente buena, pero la mayoría de las hostias se las llevaban las de acción real. Se criticaba toda clase de aspectos, pero entre los aficionados a los videojuegos era habitual señalar lo mucho que se alejaba del material original. Aquí entra en escena esta última película, Bienvenidos a Raccoon City, cuyo principal atractivo parecía ser la fidelidad con el videojuego original. Oh, ¿es eso bueno o malo? La película se desarrolla en 1998 en la ciudad de Raccoon, donde está ubicada la compañía farmacéutica Umbrella Corp. Sin embargo, deciden trasladar la sede dejando Raccoon City como una ciudad fantasma en la que solo quedan un puñado de empleados de Umbrella acabando el trabajo. Así como los habitantes que son demasiado pobres para irse. ¡Uh! Comentario social, no me extraña que tengan en Netflix esta película. El caso es que vuelve a esta ciudad Claire Redfield, una chica que vivía junto a su hermano Chris en el orfanato, pero que se escapó cuando eran niños. Claire ha contactado en un chat de internet con un conspiranoico llamado Ben, quien afirma que Umbrella ha contaminado el agua de la ciudad, que eso está envenenando a sus habitantes y que algo muy chungo se aproxima. ¿Qué es esto? ¿Es peligro? ¡Es veneno, cabronazo! Claire quiere sacar a su hermano Chris de Raccoon City, pero no le hace ni puñetero caso. El hermanísimo es enviado esa misma noche junto a su equipo a investigar la mansión Spencer, la casa del fundador de Umbrella en la que se han informado de un asesinato y Claire se queda tirada en la ciudad junto al jefe de policía y un agente novato, Leon S. Kennedy. Ambos hermanos empiezan a comprender el problema que tiene la ciudad cuando empiezan a ser atacados por los habitantes, que están un poquito raros. Zombies. Cada uno por su lado intentarán escapar de la ciudad antes de que algún lugareño les invite a cenar. Para los que conozcan los videojuegos, la película adapta de aquella manera los dos primeros videojuegos de la saga, Resident Evil y Resident Evil 2. Eso de salida plantea un problema ya que cada uno de los juegos tiene una historia y unos personajes detrás, sobre todo el segundo que se extendía a lo largo de dos CDs con dos posibles escenarios cada uno. Entre los dos juegos acumulaban una decena de personajes y aunque la historia no era excesivamente complicada, hay cosas que contar. Y Bienvenidos a Raccoon City no es muy buena haciéndolo. Se les tiene que reconocer que han hecho un esfuerzo muy grande por adaptar los dos videojuegos. Escenarios clásicos como la comisaría de policía del segundo juego y la mansión Spencer del primero están recreados con gran fidelidad. Incluso meten algunos clásicos puzles como el del piano de la mansión. También tuvieron unas cuantas ideas que sobre el papel están bien, como integrados hermanos Redfin en la historia de Raccoon o estableciendo una relación previa con el jefe final del segundo juego, Birkin. Hablando del juego original y no del remake de hace unos años, Birkin era un personaje completamente plano. Simplemente el clásico científico loco convertido en monstruaco. Al establecer relaciones previas con otros personajes, podrías tener la posibilidad de darle un poquito más de cuerpo. Lo dicho, una buena idea en el papel. Lástima que lo desaprovechen. Ese es el principal problema con Bienvenidos a Raccoon City. Introducen varios cambios respecto a la historia original y lo que consiguen es hacerlo todo más confuso. Tratan de narrar los mismos acontecimientos, pero todo peor contado. La premisa original de los dos primeros Resident Evil era bastante simple. Un virus creado para ser usado como un arma biológica que se descontrola primero en un laboratorio situado en una mansión y después en una ciudad cuando un grupo de ratas se infecta con la nueva versión del virus y empiezan a esparcirlo por ahí. Nada bueno le espera al que se infecta. O se convierte en un zombie o en una bichocosa mutante. Sin embargo, en esta película no acaba de quedar claro cómo funciona el virus ni exactamente cómo se propaga. Inicialmente dice el conspiranoico que Umbrella lleva envenenando a los ciudadanos durante años pero que recientemente ha habido una especie de desastre tipo Chernobyl que se les ha ido de las manos. Que vamos, que le ha liado pardas. ¿Cuál es ese desastre? No lo especifican. El virus funciona también de forma inconsistente. En el principio de la película te muestran a la dueña de una cafetería que empieza a mostrar síntomas y dice que lleva como dos semanas así. Sin embargo, al mismo tiempo se ve a la vecina de Chris y al hijo de esta y están ya medio calvos y medio locos. Llega un camionero a Raccoon City y atropella a una zombie. La zombie se levanta y sigue caminando pasando del camionero y de Claire que va con él. Al perro por alguna extraña razón le da por lamer la sangre del suelo y al poco rato ya se pone rabioso y muerde al camionero. Y al poco rato el camionero ya está actuando como un loco. ¿Cuál es exactamente el tiempo de incubación de este virus? ¿Cuánto tiempo tarda la gente en ponerse salvaje? Al principio parece que el virus sigue un proceso. Primero convierte a la gente en una especie de ganados de Resident Evil 4 gente hiperagresiva pero capaz de cierto raciocinio que luego acaban degenerando en los zombies clásicos. Pero en una escena ves que un infectado no se pone agresivo hasta convertirse por completo en zombie. No hay ningún tipo de consistencia en cómo funciona la transformación. ¿Por qué la mansión Spencer está llena de zombies? ¿Es el Chernobyl el desastre del que habla la película? ¿Cómo puede ser que una ciudad incluso siendo desalojada únicamente tenga como fuerza policial a un equipo SWAT y a tres policías uno de ellos novato? Si todo el mundo está siendo infectado ¿Por qué en la escena en la que el jefe de policía Irons intenta escapar de la ciudad se ve que hay más ciudadanos normales tratando de salir? En la película comentan que ciertas personas han recibido protección contra el virus como los policías. ¿Esas personas que tratan de salir de la ciudad y acaban acribillados por soldados de Umbrella en el control de carretera son aquellos con protección? ¿Para qué se les ha protegido de la infección solo para prescindir de ellos o balearlos? Cuando el jefe de policía no es capaz de escapar por tierra decide intentar escapar en el helicóptero del equipo Star la unidad de SWAT local de la que forma parte Chris. Pero en ese momento el helicóptero está fuera en una misión. La gente de la comisaría no logra escapar de la trampa de Umbrella por pura casualidad. Cuando unas los puntos solo vas a ver una polla bien gorda. A la trama totalmente deslavazada y confusa le tenemos que añadir que los personajes no es que estén mucho mejor trabajados que los videojuegos originales. Antes hemos mencionado a Birkin cómo tratan de darle un trasfondo al personaje. Bueno, tratan es la palabra clave. Establecen una relación paterno-filial entre Chris y él que solo dura un par de diálogos. No la usan en la trama más que para establecer el distanciamiento entre Chris y Claire. Por ejemplo, no hay un momento en la película en el que Chris se ve obligado a elegir entre su hermana y su padre adoptivo. Algo parecido ocurre con la familia de Birkin sobre todo con su hija Sherry que es un personaje importante en el Resident Evil 2 original. No establecen la relación maternal con Claire y el Birkin infectado no persigue a su hija para transmitirle el virus. Entonces, ¿qué pinta en la película más allá de incluirla por el mero hecho de haber salido en el videojuego? Realmente en esta película solo Claire parece ser importante. Todo gira alrededor de ella. Birkin lo separa de su hermano, ella se hace amiga de la niña mutante del orfanato, ella descubre los experimentos de Umbrella con los niños, el resto de personajes simplemente están ahí. El peor ofendido es el coprotagonista del Resident Evil 2, León. De ser un personaje que va creciendo a medida que avanzan los juegos, aquí parece que tiene lesiones cerebrales. El tío se queda dormido en el mostrador de la comisaría, revienta un camión de combustible en la puerta y ni se entera. Pero eso sí, dispara una pistola cerca de él e inmediatamente se pone en pie. Me recuerda la escena de Hot Shot 2 del guardia dormido. Este es más marmota que yo. Pero con mucho. En otra escena, le roba el arma al conspiranoico mientras está encerrado en una celda. Un policía entrenado, desarmado por un tío que parece un delincuente sexual. El zombie con el que está encerrado en el conspiranoico le ataca y no es capaz de defenderse. Le tiene que salvar Claire porque el zombie luego le ataca a él y tampoco se defiende en ese momento. Parece que ha sido entrenado en la loca academia de policía. Eso sí, llega al final de la película y se carga al monstruo final con un lanzamisiles que ha sacado de Vete a Tú Saber Dónde. No es capaz de pegar dos tiros pero sí que sabe manejar el lanzamisiles. Ya, vale. Creo que también es un buen momento para comentar que adaptan los escenarios bien pero los personajes no tanto. León parece una mezcla entre Carlos de Resident Evil 3 y de Kevin Ryman de la saga Outbreak. A Wesker le interpreta Tom Hopper no sé muy bien por qué. Quizás sea un chiste por la fama que tiene de la serie de Umbrella Academy. Peor escogida está Jill Valentine. Sobran las palabras. Por suerte lo compensan con Robbie Amell el primo de Stephen Amell que sí que parece el Chris Redfield de Resident Evil 5 salvo porque le faltan los músculos que trituran rocas. Si alguien se pregunta qué tal están retratados Barry Barton y Rebecca Chambers mejor olvidarlo. Por aquí no andan. No deja de ser gracioso que la saga de Resident Evil protagonizada por Mila Jovovich adaptara a estos personajes igual o mejor. Jill Valentine Leon Kennedy Claire Redfield Wesker Chris Redfield Ada Wong en Bienvenidos a Raccoon City aparece Ada también en una secuencia post-créditos como jefa de Wesker pero volviendo a la saga original de películas adaptaba el videojuego como quería tenía poco presupuesto y la trama tenía todos los agujeros del mundo mundial pero la recuerdo como que tenían su gracia aquí no puedo decir lo mismo intentan combinar el horror y la acción como pasaba en los juegos originales y no lo saben hacer no funciona las partes de acción son muy sosas y las de terror muy tediosas abusan de él fallan las linternas y los zombies se lanzan sobre ti en la oscuridad es una película en general muy insulsa que se esfuerza más por recrear el entorno del videojuego que la experiencia que vivías jugando ese juego mi conclusión es que Resident Evil Bienvenidos a Raccoon City no es la adaptación que los fans llevaban años esperando en ciertos aspectos es más fiel al videojuego pero otros se los pasa por el arco del triunfo como por ejemplo entretener generar tensión generar miedo generar algo más que indiferencia a los que no conozcan el videojuego tampoco van a encontrar nada que les empuje a verla al final esta película cumple la máxima de ten cuidado con lo que deseas porque podría hacerse realidad podéis eliminarla de vuestra lista de reproducción valoración final tienen que hacerlo mejor